Esa presión que hay Con nosotros en abecho Go Estamos trabajando fuertemente con nosotros En la educación musical Go Go, go, go Estamos en la recta final Vamos con un camino 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 Ya estamos Y hay que aprovechar Lo que va a aprovechar Será para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias con traps! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los voilàans No, 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 no. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Y para Carlos que está un borracho ¡Sabe! ¡Sabe, compañero! ¡Sabe! 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 ¡Sabe!